Guaraní Una fecha, una cuna cultura Destruir con la indefensión La prosperidad Venida de la especial identidad Con la serenidad central Una fecha, una cuna cultura Destruir con la indefensión La prosperidad Venida de la especial identidad Con la serenidad central Con la serenidad central Con la serenidad central Con la serenidad central Querida de la serenidad central Con la serenidad central Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz